Bienvenidos al canal Gente Divertida En este vídeo aprenderemos a hacer una lamparita USB muy fácil de hacer Si quieres ver como se monta, quédate hasta el final del vídeo Estos son todos los materiales que necesitaremos Para montar la mini lamparita utilizaré un cartón recortado a medida Pero para montar la lamparita necesitaremos unos cuantos LEDs Para saber la polaridad de un diado LED nos fijaremos en su interior Tiene una parte grande y una pequeña La grande es el negativo y la pequeña es el positivo Una vez que sepamos la polaridad Colocaremos los diados LED en la plaquita en la misma dirección Para que así todos los polos positivos y todos los negativos queden en el mismo sitio En este simple esquema veis que todos los positivos están hacia afuera Todos los negativos están en la parte central Y los positivos de los otros diodos LED también están para afuera Con esta estructura será mucho más fácil montar la mini lamparita El siguiente paso será doblar las patas de los LED para que todos los positivos queden unidos Luego haremos exactamente con los negativos y con los otros positivos De esta forma cuando tengamos que estañar los terminales ahorraremos mucho más estaño Ahora haremos exactamente lo mismo que hicimos con los positivos pero con los negativos En este paso es muy importante que no se cortocircuiten ni positivos ni negativos Una vez doblados todos los terminales nos debería quedar algo parecido a esto Lo que haremos ahora será soldar todos los terminales en línea recta O sea, todos los negativos y todos los positivos Ahora lo que haremos será añadir estaño únicamente en la zona donde se unen los diodos LED Como ya he dicho en el paso anterior es importante no unir los positivos con los negativos Este proceso lo realizaremos con todos los terminales de todos los diodos LED Lo que voy a hacer ahora será aplicar silicona caliente para aislar los terminales De esta forma evitaremos cortocircuitos En este paso es muy importante dejar una zona sin aislar para realizar las siguientes conexiones En mi caso, como la lámpara USB está formada por dos tiras de diodos LED Tendré que conectarlas en paralelo Para ello simplemente unimos los negativos y los soldamos Luego haremos exactamente lo mismo con los positivos Como no me llegan los terminales Como no me llegan los terminales utilizo un cable para unirlos El siguiente paso será colocar la resistencia de 22 ohmios en la plaquita Ahora lo que haremos será conectar el positivo del diodo LED a un terminal de la resistencia Cuando ya hayamos realizado este paso colocaré los cables de alimentación Uno rojo para el positivo y uno negro para el negativo Ahora conectaremos el cable rojo que va a ser el positivo de alimentación Al terminal libre de la resistencia de 22 ohmios Luego el cable negro que va a ser el negativo de alimentación Se conecta directamente al terminal común de los diodos LED Por último aislaré para evitar cortocircuitos A continuación lo que haremos será conectar la lámpara que hicimos a un conector USB En este paso es muy importante colocarlo con la polaridad correcta Y por último lo que haremos será aislar las conexiones para evitar posibles cortocircuitos en el futuro Ahora sí, ya hemos terminado la mini linterna Pues vamos a tener que hacer las pruebas Test 01 En esta prueba conectaré la linterna a un cargador USB Y como vemos funciona Test 02 En esta prueba lo único que hacemos es comprobar cuánta intensidad de luz es capaz de darnos Y como vemos bastante Test 03 En esta última prueba conectamos la lámpara a un ordenador Y como vemos puede llegar a ser bastante útil Pues hasta aquí el vídeo de hoy Ahora vamos a dar saludos Grandes saludos a Teoría Electrónica Grandes saludos a Electrónica Maxi Power Y grandes saludos a Timelapse Mode Desde el canal Gente Divertida Suerte Bueno, chao